Ana, no te pases, ¿eh? Ana, los cuatro cuartales de años por acá nos hemos hecho ¿Así? No, así Ana, Ana Yo así Yo así Espera, Joaquín, espera que voy a echar para atrás Me coja desde lejos también ¿Lo tienes al revés, Sinyaki? Sí, hijo de Lleva la segunda, ¿eh? Ya Una chuleta Autogestionado No, 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 no